Moverse por París es un desafío en sí mismo cuando se va en silla de ruedas, como hace Frank May. Aunque la capital francesa prometió mejorar la accesibilidad para los Juegos Paralímpicos, la red de transporte público de la ciudad sigue siendo de uso casi imposible para los pasajeros con movilidad reducida. Empezando por cercanías o trenes urbanos con dos líneas anunciadas como totalmente accesibles. Para que Frank pueda subir a uno de estos trenes, necesita esperar a que un empleado del metro lo acompañe y saque una rampa especial. Ascensores averiados y pasajeros imprudentes agotan. El centenario metro parisino es uno de los peores medios de transporte para quien sufre discapacidad. Solo una línea de metro es totalmente accesible. Pero incluso allí, Frank siempre tiene que estar atento a los obstáculos. Su medio de transporte favorito sigue siendo el tranvía. Mejorar la accesibilidad fue una de las promesas clave de los organizadores de los Juegos de París denominados Los Juegos para Todos. En el último tramo del viaje en autobús, también anunciado como 100% accesible, Frank se encuentra con más problemas. Debido a los juegos se han desviado varias líneas de autobús. No todas las paradas de autobús están equipadas con rampa y cuando la tienen, Frank todavía necesita pedir ayuda para que lo empujen hacia arriba. Este viaje le llevaría a una persona sin discapacidad aproximadamente hora y media. Para Frank duró más de tres horas. La ciudad de París está de acuerdo en que es necesario hacer más en términos de accesibilidad. Tenemos también, gracias a los juegos, 1000 taxis que son accesible a los UFR, a las personas que son en fauteuil rúlante. Y eso, son verdaderas avancías. Por lo tanto, hay todavía más trabajo que efectúe. Yo pienso también a la accesibilidad del métro. Nosotros hemos portado, con las personas en situación de handicap, un gran plaidoyer para demandar la misa en accesibilidad partida del métro. Nosotros sabemos que la accesibilidad total es casi imposible en una ciudad como París. Por lo tanto, yo pienso que podemos trabajar de manera inteligente, a un buen maillaje territorial, para permitir también esta accesibilidad del métro. Activistas como Frank esperan que estos juegos actúen como catalizadores para crear una mayor inclusión para las 12 millones de personas que viven con discapacidad en toda Francia. ¡Gracias!